Vamos a saborear los sabores, porque son los diferentes sabores del mezcal, pues automáticamente hacemos un recorrido exactamente desde Atlixco hasta la parte de San Diego, viendo esos paisajes de los morcanes y todo lo demás, que además nos sirven en esos eventos culturales. Pero además, ojalá, y la gente que vaya, vaya a los lugares donde se produce, porque esa es la parte cultural de saber cómo se corta, cómo se hace el añejamiento, cómo después, como dices tú, de lo que se va viendo de nueve años, no es tan fácil, es una memoria ancestral, nosotros decimos son tesoros de vida, y eso es lo que el gobierno nos ha pedido, que en realidad la gente visite los lugares, por eso nos reunimos o nos asociamos, podemos decir, entre secretarías con turismo, con desarrollo rural, con toda la gente que en un momento dado va haciendo este tipo de elementos de trabajo.